Yo soy satán y sé volar, no le temo a la muerte, a la ruleta rusa vine a jucar No sigo con vida y quiero echar otra partida, me he follado a tantas divas que no sé si tengo el sida Si, daría mi coche por tirarme en diarín a Jolie, grabarla haciéndome una puja con los pies Quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier y que quede muda la burra de Belén Esteban, intestinos de toreros, quiero ver, André, puras y peropelazones de Yastero